Bienvenido a una prueba de que la derivada de secante x con respecto a x es igual a secante x veces tangente x. Para comenzar, reescribiremos secante x usando la identidad recíproca secante x es igual a 1 sobre coseno x, y luego encontraremos la derivada en esta forma aplicando la regla del cociente y la regla del cociente se da a continuación como referencia. Entonces la derivada de 1 sobre el coseno x con respecto a x es igual a, comenzando con el numertador, tenemos el denominador que es coseno x, y luego multiplicado por la derivada del numerador que debería ser la derivada de 1 y luego menos el numerador, que es una vez la derivada del denominador que debería ser la derivada del coseno x. Todo esto se divide por el denominador al cuadrado que debe ser coseno x al cuadrado. Ahora encontraremos las derivadas. La derivada de 1 es igual a 0, y la derivada del coseno x es igual al seno negativo x. Y ahora simplificaremos el numerador. Entonces coseno x veces 0 es 0. Entonces tenemos un seno negativo x 1 negativo x que es igual a seno positivo x, y podemos reescribir el denominador como coseno cuadrado x. Ahora escribiremos esta fracción como producto de dos fracciones. Escribiremos esto como 1 sobre coseno x veces seno x sobre coseno x. Observe como este producto sigue siendo seno x dividido por coseno cuadrado x. Pero 1 sobre coseno x es igual a secante x y seno x dividido por coseno x es igual a tangente x. Y tenemos nuestra prueba. La derivada del secante x con respecto a x es igual a secante x veces tangente x.